En 1951, la policía de Nueva York encontró narcóticos en un coche aparcado en el que se encontraban él y el pianista Bud Powell. Las drogas pertenecían a Powell. Y cuando Monk se negó a testificar en contra de su amigo, se le negó la cabaret card. No podría actuar en ningún club de Nueva York donde se sirviera alcohol. Había sido olvidado, en cierto sentido, por la policía, por no tener la tarjeta, y por los críticos. Los músicos sabían que era bueno, pero eso no le ayudó. Monk no quiso abandonar Nueva York ni aceptar un trabajo diurno. Se quedó en casa, en su atestado apartamento, durante seis largos años, inclinado sobre el teclado, trabajando en la música, que era su obsesión. Finalmente, Riverside Records publicó un álbum suyo en el que tocaba sus propias composiciones. Esta vez el crítico Nat Hentoff hizo una buena crítica en Downbeat. Cuando Monk obtuvo finalmente una nueva cabaret card, reunió a un cuarteto en un club del East Village, llamado Five Spot. Le siguieron grandes multitudes, deseosos de repente de oír al hombre que los críticos habían despreciado una vez. Los músicos tocaban con compases de dos por tres. Nunca estuve en Chicago cuando Louis Armstrong tocó con sus Hot Five, pero debió ser algo parecido a esto. Fue estimulante, porque nunca sabías qué estaba pasando, pero pasara lo que pasara no volvería a ocurrir, y tú lo recordarías el resto de tu vida. Monk no cambió. Seguía teniendo lapsos de larcos silencios. Seguía poniéndose a bailar en el escenario. Seguía tocando melodías tan complejas, recuerda un saxofonista, que cuando sus músicos se perdían era como caer por el hueco de un ascensor. Ya no importaba. Después de 15 años de anonimato y del rechazo a compromisos, Celonius Monk era finalmente aclamado como un gigante del Jones.